¡Fuerte el aplauso! ¡Miren ustedes qué emoción de Iván Villazón! Con los éxitos del cantante Iván Villazón, interpretados en la voz del compositor Ivo Díaz, fue develada la escultura en cera de la voz tenor, aquí, en el municipio de Pueblo Bello. Se parece, se parece, claro, se parece. Tiene un poquito más de pelo, ¿no? Estaba más joven ahí, pero sí, se parece. Sí. Se impresiona uno de ver a alguien muy, muy parecido, porque es muy parecido. Pero, bueno, le doy gracias a Dios, le doy gracias a la gobernación por habernos hecho esta imagen en cera, y por sobre todo porque va a estar exhibida en el Museo de Cera, en el Centro de la Cultura y de nuestro Folclor Vallenato, y vamos a estar ahí para que las futuras generaciones sepan de que alguna vez existió alguien que se llamó Iván Villazón, y era así, exactamente. ¡Qué emoción de Iván, no! Es un lugar que le traen mucho. Sí, señor, preciso el lugar para develarla, porque es un lugar donde, de nuestros orígenes. Iván, la vestimenta era suya y en la escultura. Claro, sí, todo lo que tiene puesta la estatua es mío. Yo la doné a la gobernación para que estuviera vestido así con mi ropa. Bueno, más que merecido, porque es un hombre luchador. Cuando comenzamos juntos en Bogotá, yo creo que Iván ha sido un tipo de luchador. Y cuando eso haga memoria, nosotros andamos en bus de trompa, y lo que la gente ahora la coge más suave, ¿no? Como decía, Duñate. ¿Y te acompañó buenas veces, no, en los festivales? En A Ganamos Aficionados, como cantante y guacharriquero, y en Ray Vallenato. ¿Cuántas producciones realizaron? Grabamos 13. ¿Y recuerda qué tema hizo? Sportiva Yudupar, este, ¿cómo se llama? Enamorado de ella. Tantas canciones que hicimos éxito, pero así adiós. Rocha, el maestro Iván nos contaba una anécdota acerca de un role que le regaló Iván Villazón. ¿Todavía lo recuerdas? Que yo se lo regalé, no. Se lo regaló un amigo que vivió en Maicao. No, un role no, fue una cadena. Cuando eso había, estaba de moda en Estados Unidos el oro golfing, que aquí, ahora la gente sí sabe. Iván cantó tres días, y cuando lo fue a llevar a la joyería, porque vivía cerquita de Unicentro, cuando fue a, ¿cómo se llama?, a la joyería, pruébemela. Hizo, psss, ese hombre llevando el tipo, no le digo el nombre, usted lo conoce. Bien Maicao. Cocha, cocha, ¿qué es el Tapete Azul? El Tapete Azul es un apartamento que tenía Fernando Angón Castro, donde nosotros parrandeamos casi todos los fines de semana, cuando él comenzaba a estudiar medicina. Y como Fernando tocaba acordeón, y piano, y guitarra, y un gran compositor. Y entonces, él nos hizo una canción a todos los que pasamos. ¿Quiénes conformaban esa gallata? No, me callate, Mauricio Pimiento, el Coyote en la Caja, Iván en la Huacharaca, Ciro Pupo, Alberto Pupo, todos los que están ahí. ¿Por qué le llamaban eso? Porque en entrada había un Tapete Azul, y entonces la mamá de Iván llamaba, porque antes lo mandaban a uno para Bogotá, para evitar la parrandera, porque antes el epicentro era para randear, aquí en Bayupar, o aquí en Pueblo, o donde sea. Y allá pensaban que uno iba, y pues era peor. Cerca de la sierra, entre cafetales, se escucha un canto. En las montañas del pueblo bello, en la baña hernita. Cerca de la sierra, entre cafetales, se escucha un canto. Es un citrón de que entona una melodía y excita. Y es un plumaje que da el linaje del vallenato. Es un honor poder estar en un acto tan especial, donde se revela una escultura en cera de uno de los exponentes clásicos del vallenato. Un hombre con una voz prodigiosa, con un sentimiento nato, y que haya sido aquí en su tierra, en Pueblo Bello, yo creo que tiene una magia, porque aquí es donde ese hombre, que yo comparo con un cenzonte, se inspira. De aquí sale inspirado a cantarle a sus seguidores, a cantarle al mundo. Lo que hicimos hacer acá, porque él quiere mucho esta tierra, y a él lo quieren mucho acá. Lógicamente lo queremos en todo el departamento del Cesar y Colombia, y todos sus seguidores de su música en el mundo. Pero hoy escogimos Pueblo Bello, porque es su municipio querido, es un municipio que le aporta mucho a nuestra cultura del departamento del Cesar. Es un cenzonte que tiene una melodía exquisita, y en su plumaje lleva el linaje del vallenato. Surca los aires como dibujando un pentagrama, su nota alta que se me antoja es un sol mayor. Como un soldado afina el clarín y toca su diana, ese catoro lleva por nombre Iván Díazón. Mando oportunidades, lo que el pueblo necesita, mando oportunidades para esta tierra bonita. Al consejo marca Darwin Mansbach, Centro Democrático número 4.